Música Porque contigo los minutos son cortitos Y si estoy lejos de ti, el tiempo pasa lento Eres una coca en el desierto, la novena maravilla Por ti todo, no me obligan para estar aquí Si a tu lado me siento feliz Pa' quererte me lo pones facilita, le doy si a todo Porque ya conozco tus locuras y tus modos Y eso me encanta Tus besos me llevan a otro planeta Baby aquí me tienes Para enamorarme tienes todos los poderes Y a mi me encantan Música Y a mi me encantan Y a mi me encantan Música 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 Música